El primer punto visitado por la gobernación e intendencia fue el mercado ubicado en la 17 de diciembre. Allí se verificó el correcto funcionamiento de las balanzas, así como la regulación de los precios oficiales de los productos que se expenden en el lugar. El propósito fue descartar la especulación, indicó Hugo Cañizares, intendente de policía. Se realizó una citación, se decomisó una pesa, una balanza se decomisó y en este momento estamos en la Transmetro a efecto de controlar el octanaje, el peso y la calidad de la gasolina con las instituciones competentes en materia. Con respecto a los precios de mariscos que se comercializan en el mercado de la 17 de diciembre, se constató que no se han elevado los valores, sino al contrario, debido a la situación por la que atraviesa el país, estos bajaron. Otra de las causas por las que los productos han bajado de precios según los comerciantes es la temporada de verano. No hay venta con el paro, de verdad que esto nos tiene súper que afectados, súper que mal, 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 mal. Por eso toca vender el camarón barato y porque no hay circulante, no hay a quién venderle prácticamente. El picudo siempre en el invierno sube de precio y en el verano nuevamente hay bastante abundancia y baja nuevamente el precio. Y eso es, ahorita ya hay bastante y ha bajado el precio. La presencia de las autoridades fue aprovechada por los comerciantes que se han visto afectados por la competencia desleal que existe entre comerciantes mayoristas y minoristas debido al horario de funcionamiento. Que se regule el horario, que los mayoristas trabajen, como en todo mercado mayorista que trabaja por las noches, no por los días, como los minoristas. Los minoristas es el día y lo que es mayorista debe ser siempre por la noche que trabajan. Nos escuchan pero no nos ayudan, no nos dan solución. Por su parte, las personas que acuden hasta este centro de abasto indicaron que los operativos evitan que los comerciantes incrementen los precios de forma exorbitante. Está bien que hagan así porque si no, la gente se va a aprovechar de nosotros, los que compramos el producto. Hasta ahora están precios cómodos. Esperemos que no suban más con esto del paro. Igual si suben, también deberían subir el trabajo, por ejemplo el sueldo, porque tampoco es que se gane hartísimo. Entonces tienen que ser también conscientes en eso. Y todos necesitamos también trabajar. Como resultado de los operativos, un comerciante fue citado por usar una balanza adulterada. Además, se descartó que exista desabastecimiento de cilindros de gas en Santo Domingo de los Achilás.